de 11 años mató de un balazo en la cabeza a un adolescente de 16 años de edad que intentó irrumpir en su casa en Missouri. Según el reporte de la policía, el niño estaba solo con su hermanita de 4 años cuando se produjo el incidente. Se sabe que era la tercera vez que el joven habría intentado ingresar a la casa. La madre del niño dice que compró el arma como protección. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.